Vamos a crear ahora una plantilla desde cero y para eso nos vamos a archivo, ya que en el menú ribbon tanto archivo como rehacer y deshacer y guardar están aquí arriba y voy a especificar que quiero un proyecto nuevo y dentro de proyecto nuevo he ido como veis a archivo, nuevo, proyecto nuevo voy a elegir que quiero una plantilla de jumla, lo cual nos dará una plantilla completamente vacía, completamente en blanco por defecto aterrizamos en la primera pestaña que es ideas artisteer tiene una función bastante, voy a decir curiosa, más que interesante, que es que nos sugiere diseños de manera aleatoria por tanto dentro de la pestaña ideas tengo el mega botón llamado sugerir diseño voy a hacer clic en ese botón y lo que va a hacer es elegir aleatoriamente una combinación de colores, de tipografías, de textos, de imágenes, de todo esa plantilla no existe, esa plantilla se acaba de crear ahora para mí, de hecho veréis que a vosotros nos ha salido en absoluto igual que la mía pero es que un momento, si hago clic otra vez en sugerir diseño, aparecerá otra plantilla completamente diferente así que técnicamente lo que tendríamos que hacer es empezar a pinchar en sugerir diseño hasta que encontremos una que digamos, hey esta nos gusta bien, ahora bien, supongamos que hay una que nos gusta, de hecho a mí la primera me gustaba mucho ahora seguro que ya no encuentro una como la primera bueno, voy a quedar con esta supongamos que esta plantilla me gusta pero digo, me gusta todo menos los colores solo quiero cambiar los colores pues entonces no pincho este botón de sugerir diseño sino me voy a pinchar este más pequeño aquí de la derecha que es sugerir solo colores así que me cambia los colores, pero no me cambia los botones ni me cambia las texturas ni me cambia nada más así que sugiero colores y por ejemplo veis ahora que tengo la misma plantilla con otros colores más claros y vuelvo a sugerir colores y me va sugiriendo aleatoriamente eso sí, si os gusta un color particular no le deis otra vez porque ya no hay manera de volver atrás o bien, si os gusta y queréis guardarlo siempre podéis ir a archivo, guardar como guardáis una versión de esa plantilla y así siempre vais a poder volver atrás lo mismo, lo mismo nos pasa con sugerir fuentes colores evidentemente hace referencia al pack de colores del sitio web sugerir fuentes nos permite cambiar la tipografía por favor, Comic Sans no a menos que tengamos una página de una guardería que es poco frecuente sugerir fuentes a mí las areales y las verdanas me gustan bastante porque son bastante limpias y bastante profesionales aunque si hacéis algún periódico online las Times New Roman y letras así también están bastante bien como veis cambiamos únicamente las fuentes con sugerir composición lo que hacemos es cambiar la distribución de elementos en la pantalla y además yo creo que os estaréis dando cuenta veis como el menú se ha ido arriba ahora el menú vuelve abajo ahora vamos a tocar todo esto yo creo que os daréis cuenta que si aquí tengo colores aquí arriba tengo colores si aquí tengo fuentes aquí arriba tengo fuentes si aquí tengo composición aquí tengo composición si aquí tengo fondo aquí tengo fondo es decir, cada elemento va a tener su propio menú con sus parámetros personalizados así que como veréis por tanto Artistier hace mucho más que sugeriros aleatoriamente diseños por eso os digo que esta función de sugerir aleatoriamente diseños a mí me parece más que una más una curiosidad que un interés porque cuando voy a diseñar una plantilla no parto sin tener ni idea y digo a ver que sale hoy de aquí sino que ya tengo una idea en la cabeza y lo que hago es luchar para convertir mi idea en una plantilla real por eso lo que vamos a hacer a través de los menús es ir cambiando poco a poco cada uno de los elementos para trabajar todos igual lo que voy a hacer ahora porque ahora cada uno tendremos una plantilla diferente lo que voy a hacer es volver a Archivo Nuevo voy a crear una nueva plantilla de Humble y así todos trabajamos con el mismo patrón de colores todos partimos de lo mismo y vamos hacia lo mismo a la gente y así todo lo que vamos a hacer es que va a ser la plantilla diferente es lo que va a hacer pero también es lo que va a hacer y se va a hacer Gracias por ver el video.